Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Ante la escasez y el incremento en los precios internacionales del petróleo, pues los científicos buscan alternativas para generar combustibles que sean más rentables, que sean más amigables con el medio ambiente y, obviamente, pues que no dañen a nuestro, insisto, a nuestro medio ambiente. Muchos de ellos también que cumplan con los objetivos de París o los objetivos de Milenio, etc. Lo que sí es que a nivel mundial, sobre todo en países en desarrollo y países desarrollados, pues en concreto desde hace más de 20 años, por ejemplo, en Alemania, se hacen investigaciones, se utilizan biocombustibles incluso para viajes en avión. China, el año pasado, realizó el primer vuelo de China a Estados Unidos utilizando biocombustible en su aeronave. Así que, esta semana en Estación Central hablaremos acerca de los biocombustibles, qué sucede en México con este tema de los biocombustibles, el desarrollo, su uso, aplicaciones para todos, todo lo que debemos saber acerca de los biocombustibles aquí en México. Quédese con nosotros, mi nombre es Begoña Lomelí y le hago la invitación para que se quede en este programa. Es que esta invitación corre también a cargo de mis compañeros y compañeras que forman parte de la producción. Hoy nos acompañan académicos de universidades y antes de presentárselos vamos a nuestra cápsula de inicio que habla un poco acerca de esto, de los biocombustibles en México. Bienvenidos. Los combustibles de origen biológico son una mezcla de sustancias orgánicas que se utiliza como combustible en los motores de combustión interna y pueden sustituir parte del consumo de combustibles fósiles tradicionales como el petróleo. La producción de biocombustibles en México avanza y las investigaciones dan por resultado bioetanol a partir de desechos de piña, diésel proveniente de un arbusto que asimila el dióxido de carbono, biocombustibles a base de palma de aceite, biocombustibles a partir de bagazo de nopal, de residuos de aceite de cocina, entre otras. Hoy en Estación Central con académicos de universidades. ¿Son los biocombustibles una alternativa realmente ecológica y viable ante la crisis energética? Una parte nada más del tipo de investigaciones que se están realizando en México acerca de la generación de biocombustibles. Saludo con mucho gusto a nuestros invitados. Le doy la más cordial bienvenida al maestro Sergio Ruiz Rivera. Él es profesor del Departamento de Estudios del Agua y Energía de Cutonala de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo está maestro Sergio? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. ¿Qué tal, Begonia? Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Muchas gracias. Y también saludamos con mucho gusto esta noche al doctor Alejandro Flores. Él es académico de la carrera de Ingeniería Ambiental del ITESO. ¿Cómo está maestro Alejandro? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Begonia, gracias por la invitación. Con mucho gusto. Bienvenidos. Los biocombustibles en México. A ver, maestro Sergio, si usted pudiera definir, o le... Yo le pido una definición, una palabra o un término corto desde su punto de vista. ¿Cómo estamos en la generación y uso de biocombustibles en México? Bueno, desde mi punto de vista creo que es una necesidad, ¿no? Buscar este tipo de alternativas. Ajá. Por varios puntos, ¿no? Desde la parte económica, la parte que estamos viendo de la liberación de los combustibles fósiles, de la gasolina puntualmente, y sobre todo la parte ambiental, ¿no? Del calentamiento global, la disminución de gases de efecto invernadero. Entonces creo que es necesario el uso y la implementación de biocombustibles en el país, ¿no? Ok. Y sobre todo en el Estado. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Bienvenido. Gracias también, doctor Alejandro Flores. ¿Cómo ve? Una definición, un término corto, una palabra, a lo mejor, generación y uso de biocombustibles en nuestro país. Antes que nada, pues, coincido con Sergio. Y adicional a su comentario, me gustaría agregar una palabra, ¿no? La palabra que yo creo que valdría la pena traer a la mesa es tenacidad. Creo que esta palabra es importante en donde involucra el esfuerzo desde varios frentes de, pues, bueno, de los diferentes, de las diferentes trincheras. Algunos es la parte científica, otros es la parte política, otros es la parte económica. Incluso la sociedad, intentando cambiar su forma de pensar en cuanto a los biocombustibles. Ok. Yo creo que es importante. Si esa forma, lo que usted dice, cambiar la forma de pensar acerca de los biocombustibles, que sea socialmente aceptado, que si proviene, por ejemplo, de, no sé, o sea, residuos de vaca, o sea, digo, ahí tenemos mucho gas butano, ¿no? Bueno, desconozco si por ahí también se pueda extraer un tipo de biocombustible, pero a lo que me refiero es, si no es socialmente aceptado, pues, entonces la gente no lo va a comprar, no lo va a buscar, aunque sea más barato incluso que la gasolina, ¿no? La gente, ¿qué sabe acerca de los biocombustibles en México? En la cápsula primera daban como un acercamiento, algunos tipos, algunos ciertos, algunos no, algunos han resultado, otros han resultado fallidos. ¿Qué dicen? Bueno, yo creo que la sociedad, creo que parte de, parte de la sociedad está consciente de la necesidad de dejar de consumir combustibles fósiles, ¿no? Pero, por otra parte, es, algunos sectores piensan que, ¿cómo es posible que voy a meter parte de desechos a mi automóvil, no? ¿Qué va a suceder? ¿Está preparado mi automóvil? Bueno, parte de lo que se hace de diferentes frentes, en este caso lo que es la parte científica, no solo de México, sino en el mundo, es tratar de resolver, generar conocimiento y desarrollar tecnología para que sea esto accesible. Al, al, al público. Sin embargo, pues, bueno, la mentalidad del público, pues, poco a poco se verá involucrando y aceptando este tipo de tecnología para su uso cotidiano. Así es, yo creo que el principal reto es romper los paradigmas, ¿no? Principalmente ahora, como mencionaba Alejandro, o mencionabas tú, pensar, cocinar, en el caso del gas, ¿no? A partir de desechos de animales, de vaca, puntualmente, pues, culturalmente no es muy aceptado, ¿no? A partir, ahora, como mencionaba, combustible de desechos, también la gente. Yo creo que el principal problema es que tenemos todo tan fácil o accesible a los combustibles fósiles, o a los recursos que se están agotando o dañan de cierta manera al medio ambiente, que el hecho de cambiar la cultura es primordial, ¿no? En estos tiempos. Y que se ve, yo creo que se está viendo la necesidad de hacerlo. Y que ustedes nos dirán, ¿hay diferentes tipos de biocombustibles? A lo mejor, sí, como comenta usted, ¿no? De residuos de basura tal cual, como funciona, creo que parte del metro de Monterrey, que funciona, es real esto, que funciona a partir de desechos inorgánicos o orgánicos. Bueno, toda la información no la tengo, pero tengo entendido que existe un proyecto y todavía se está desarrollando el uso de biocombustibles para el uso energético, para movilidad, sí, transporte urbano. ¿Es viable eso en México? O sea, las investigaciones van avanzadas, vamos retrasados, independientemente de la opinión pública, sino, ¿cómo van las investigaciones en torno a los biocombustibles en nuestro país? Bueno, actualmente existen varias líneas de investigación en las diferentes instituciones y centros de investigación en México. Parte de estos abordan no solo la generación de conocimientos, sino el desarrollo de tecnología. En ese sentido, sí existen incluso varias patentes generadas en México y algunas de estas ya están siendo aplicadas. ¿Estamos hablando de un futuro cercano de poder utilizar este tipo de patentes en México? Yo creo que sí, ¿no? Sin duda alguna, el desarrollo, como mencionaba, de tecnología de investigación se viene haciendo de ya varios años atrás. Entonces, creo que se está complementando de diferentes áreas disciplinares, desde el área de la salud también. El efecto que puedan tener la emisión o la combustión de estos biocombustibles, ver la parte de costo-beneficio a largo plazo y, sobre todo, el principal de los miedos de mucha gente, el daño o el uso que tienen los motores, el diseño de tecnología de biolubricantes o otro tipo de aditivos que puedan ser compactibles y den mayor durabilidad y factibilidad al uso del mismo. Entonces, ¿hay disponibilidad de biocombustibles en México? Si pensamos que el litro de gasolina magna cuesta entre 17, 18 pesos, ¿cuántos litros tienes que, con cuántos litros llenas tu tanque? Y si es accesible una persona que diga, es que yo ya no quiero estar invirtiendo en gasolina y quiero, pues, buscar otro tipo de alternativas. Creo que la disponibilidad sí la hay. Bueno, se estima que el porcentaje permitido en los vehículos es una relación del 10 al 20% de biotanol. Esto dependiendo, bueno, hay que hacer o leer las especificaciones del manual del vehículo para saber el porcentaje en el que debe de llevarse la mezcla. Entonces, es un pequeño porcentaje que creo que sí se puede dar abasto en todo el país y hay estados que, tengo entendido, que ya lo están implementando esta combinación. Entonces, ahora faltan las zonas metropolitanas ver el uso y que se apruebe también bajo la normativa que está en vigor. Hablas del bioetanol. Del bioetanol como tal. ¿Es el biocombustible que en México tiene mayor disponibilidad o accesibilidad o es el más común? Ahorita hablamos de los otros, pero el bioetanol, ¿se puede decir que es como el más común o el biodiesel? Digamos que la tecnología actualmente disponible, pues, bueno, es la más factible. Existen otras alternativas, pero esta es de las más, digamos, avanzadas. Esta tecnología que pudiera implementarse a mayor escala. ¿Qué sucede cuando se utiliza materia orgánica para producir biocombustibles? Estoy pensando en el bioetanol a partir de maíz, por ejemplo, y que hubo toda una discusión porque entonces se ponía en peligro la seguridad alimentaria por destinar la siembra de maíz a producir el bioetanol y no a consumo alimenticio. ¿Qué hay de esto? ¿Ya es pasado? ¿Han cambiado los procesos? ¿Son nuevas generaciones? ¿Qué hay? Bueno, en este caso hay, en este caso pones en la balanza dos platos, ¿no? La posibilidad de la alimentación y la posibilidad energética. Bueno, en este sentido no solamente existe en este tipo de, o sea, la generación de estos biocombustibles a partir de estas fuentes alimenticias. Ya hay otras generaciones de biocombustibles que te permiten no solo depender del grano en sí, sino desechos agroindustriales que vienen siendo otro tipo de alternativas. Ya no es únicamente el alimento en sí, sino así desechos de estos alimentos. Entonces, en ese sentido esto era una pregunta que, bueno, todavía sigue actualmente, pero puede, hay alternativas para evitar, digamos, esa balanza que se vaya únicamente a combustibles y la alimentación se quede, digamos, ese tema se quede desprotegido. Yo creo que es un tema todavía analizar, la disyuntiva entre si se utilizan los recursos para alimentación o energéticos. La ventaja de utilizar el maíz o, por ejemplo, otro tipo de almidones o azúcares es de que es directa, ¿no? La transformación de materia prima o de materia orgánica a bioetanol. Si hablamos de partir de desechos como tal o recursos forestales o se ha planteado también el bagazo de agave, ¿no? Que Jalisco tiene gran demanda de, este, de bagazo, ya son más los procesos, ¿no? Partes de un residuo igual y los procesos de transformación son más complejos, tienes que transportar el residuo como tal, igual y pretratamientos, que eso pudiera aumentar un poco el costo o el proceso como tal. Entonces, la, por lo que se quiere declinar a la parte del maíz o qué países ya lo hacen, como así tal cual. ¿Como quién ya ha declinado? Bueno, de los que están o de los que empezaron con el maíz fue Canadá, ¿no? Ajá. De los precursores con maíz para obtener bioetanol. Ajá. Entonces, tenemos el caso de Brasil, ¿no? Con el bagazo de caña. Ajá. Y, este, aquí en México se han propuesto varios residuos, ¿no? Pero principalmente aquí la opción son los residuos. Ajá. ¿Qué tipo de residuos son los que se utilizan? Ya comentabas, este, el bagazo de... De agave. De agave. ¿Qué otro tipo de residuo aquí en México se está utilizando, se están haciendo pruebas para generar biocombustibles? Bueno, algunas líneas de investigación que se tienen en diferentes instituciones es desde la fracción orgánica de los residuos sólidos municipales. Ajá. Entonces, esta se pudiera utilizar, como comenta Sergio, darle un pretratamiento para que sea bioaccesible a los microorganismos y poder generar otros tipos de biocombustibles. Entonces, principalmente pudiera ser biogás. Ajá. O pudiera ser, mediante otros tratamientos, bioetanol. ¿Estamos hablando de materia orgánica o inorgánica? Orgánica. Ajá. La fracción orgánica. Digamos, sería, por ejemplo, residuos de naranja, residuos orgánicos, cáscara de plátano, etcétera. Huevo, etcétera. Sí, como comenta Sergio, a diferencia de los alimentos, directamente se pudieran generar o con menos pasos. Sin embargo, estos, pues bueno, hacer desechos, tener una gama amplia de componentes, digámoslo así, es más complicado porque está en fase sólida o semisólida. Habría que tratar de, primero, hacerlos disponibles a microorganismos para poder transformar esto ya en productos, bueno, como biocombustibles. Estas son apenas líneas para investigar, aún no hay un proyecto en concreto que esté utilizando materia orgánica, bueno, de residuos orgánicos para poder generar y producir y vender el bioetanol. Creo que la parte de investigación sí está muy desarrollada, tan solo en Jalisco hay varios centros de investigación que sí tienen ya muy estructurado la parte de generación o desarrollo de biocombustibles a partir de desechos. Aquí solamente faltaría, muchas veces lo más complicado, saltar de la parte laboratorio a la parte real, pero creo que en investigación, vamos muy adelante, hay grandes avances. Como mencionaba Alejandro, el residuo de cáscaras de naranja, cáscaras de plátano, toda la materia orgánica para poder transformar y ver los rendimientos, porcentajes y cuánto se pudiera obtener. Y que sea más factible trasladarlo a la parte industrial, que es el principal, ahora sí que sería el reto que sigue. O sea, no tanto para el uso particular, por ejemplo, del automóvil, sino más bien para uso industrial. No, más bien generar el bioetanol a nivel industrial, para poder abastecer el consumo de los automóviles, como mencionábamos hace rato, dar este abastecimiento a nivel nacional, a todo el país. Este asunto de los biocombustibles sucede igual, por ejemplo, que con los carros eléctricos, que están carísimos. Y entonces, quien tiene acceso a comprar un carro eléctrico, pues a lo mejor no tiene la conciencia ecológica para decir, ah, me voy a comprar un carro eléctrico para dejar de contaminar y sigue comprando su coche sote, ocho cilindros, súper contaminador, una troca enorme. ¿Sucede lo mismo en el caso de los biocombustibles? O sea, que sean muy caros y que sean incluso más caros que la gasolina común y corriente o el mismo diésel como se ha utilizado. De hecho, no, hay una tecnología que actualmente está implementada, tanto en algunos países, en Brasil, por ejemplo, o en países europeos, es esta tecnología que se llama Flex, que hace, bueno, flexible la parte de tener no solamente un porcentaje de bioetanol, por ejemplo, incluso ya existe la estructura dentro del diseño del automóvil para utilizar 100% de etanol. Por ejemplo, en Brasil es bien conocido que ahora hay un alto porcentaje de automóviles que manejan 100% de etanol y tienen la tecnología para utilizar tanto etanol como combustibles fósiles, ¿no? Gasolina. El auto ya salió de fábrica, de planta. Sí, exactamente. Pero también hay adaptaciones a un carro de modelo, no sé, más o menos reciente para poder recibir otro tipo de combustible en el caso de biocombustibles? Sí, tengo entendido que, bueno, no sé en qué lugares exactamente, pero bueno, sí existe la posibilidad de ir moviéndote hacia esa implementación. Esa tecnología, ok. Vamos a ir a nuestro primer corte y de regreso seguimos hablando acerca de los biocombustibles en México. Hoy nos acompañan académicos de diferentes universidades y esperamos también sus comentarios. Estamos en Facebook en Estación Central C7 Jalisco. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. 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 Eduardo C7 Jalisco. Regresamos. 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 Heces que guidelines. Regresamos. 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 ¿Etanol es un biocombustible o es un combustible? ¿O por qué tenemos el bioetanol, por otra parte? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué consiste cada uno? Porque son palabras que ya las empezamos a ver anunciadas en los periódicos. Ahorita vamos a dar como una listita también de otro tipo de biocombustibles, pero vamos empezando por este, como el más popular, a lo mejor. Etanol y bioetanol. ¿Qué es esto? ¿Nos pueden explicar? Alejandro. Doctor Alejandro. Bueno, básicamente, pues bueno, en el argot de la comunidad científica, el etanol, pues bueno, básicamente puede tener una fuente fósil, o sea, el petróleo. El petróleo, pues bueno, es un conjunto de hidrocarburos. En ese sentido, el hidrocarburos se somete a un fraccionamiento mediante calentamiento, destilación. Entonces van saliendo diferentes fracciones. Una de estas fracciones son los hidrocarburos, ¿no? Entre esos hidrocarburos está el etanol, por ejemplo. Entonces este etanol se asume que tiene procedencia fósil, del petróleo. Bueno, ahora bien, cuando este etanol proviene de una fuente, de una transformación biológica, mediante algún substrato, digamos, componente base de carbón, y viene una transformación biológica, mediante microorganismos se produce etanol, pero no viene de una fuente fósil, sino viene de un proceso biológico. Entonces, pues en el argot se conoce como bioetanol. Ok. Ahí es donde tenemos bioetanol de caña de azúcar, de maíz, de lo de la piña, de lo del bagazo del agave. De agave. Sí, como mencionaba Alejandro, el nombre bio o el prefijo bio es simplemente por el origen del mismo material, ¿no? Del mismo combustible. No proviene de fuentes como el biodiesel, que también proviene de materiales biológicos, se le da este prefijo. Y es la diferencia a la hora de que se hace su combustión, que suelen ser menos contaminantes que los combustibles fósiles. Y también hay, bueno, de acuerdo a, un ejemplo es el protocolo de Kioto, que promovía la disminución de gases efecto invernadero, ahí se estipula que los biocombustibles son emisiones cero, ¿no?, de gases efecto invernadero, porque se le atribuye que en su tiempo de vida, en material biológico, por el proceso de fotosíntesis, ya había absorbido el suficiente dióxido de carbono, el cual pudiera emitir, en dado caso de ser combustionado, ¿no? Entonces es ahí también la diferencia de uno y otro. Ok, entonces ya tenemos bioetanol, tenemos biocombustible, gas natural. No sé si las personas han visto, sobre todo en el área metropolitana de Guadalajara, algunos camiones del transporte público que es movido por gas natural, o algunos también camioncitos de refresqueras, gas natural. ¿De dónde viene esto? ¿Qué es el gas natural? Si es también un biocombustible o no es un biocombustible el gas natural. Bueno, lo que se tiene entendido es que es menos contaminante que el gas como tal. ¿El gas LP, el que tenemos en casa para cocinar? Así es, y su forma de extracción es más natural, bien lo dice el nombre, pero no es considerado tanto como biocombustible. Finalmente también es una fuente fósil. Sí, así es. No es una fuente biológica la extracción del mismo, ¿no? Entonces proviene de fuentes fósiles, pero es menos contaminante y menos dañino a la hora de hacer la extracción del mismo. Ajá, ¿el gas Shell tiene que ver con el gas natural o es otro tipo de gas? Ahí sería diferente. Creo que el gas Shell es más bien el procedimiento para extraer hidrocarburos atrapados en el subsuelo. Entonces, más bien esto va hacia procedimientos de extracción de hidrocarburos en el subsuelo. Ajá, ok. ¿Hidrógeno también se utiliza como combustible para mover un automotor? Claro que sí, de hecho las recientes investigaciones van muy centradas a la obtención de hidrógeno y también hay varios procesos y también hay esta clasificación de hidrógeno y biohidrógeno, cuando proviene de fuentes, ya lo habíamos mencionado, biológicas o cuando proviene de fuentes fósiles. Se puede obtener de gas metano, de etanol, de biomasa como tal, procesos de la misma agua, ¿no? También, mediante calor o energía eléctrica, choques térmicos o eléctricos, se puede obtener el hidrógeno. Y depende también la pureza con el que, dependiendo del proceso, es la pureza con la que se va a obtener. Y ya hay en países donde tengo entendido, ya lo utilizan. La idea, o una de las cuestiones del hidrógeno, es que lo utilizan en el mismo sitio donde lo generan, ¿no? Para disminuir la demanda energética, principalmente de las industrias, ¿no? De las grandes industrias, perdón, que lo generan. Biocombustible a partir de desechos de aceite de cocina o de restaurantes, también se ha mencionado mucho de esto, ¿no? Ya va a varios tiempos la investigación. En este caso se genera lo que es el biodiesel. Se hace también a nivel laboratorio, hay bastantes investigaciones respecto a la generación, buscando el mayor porcentaje de rendimiento de aceite a biodiesel, que es como el principal punto a resaltar en la investigación. Pero sí se puede utilizar cualquier tipo de aceite. Se ha utilizado de semillas, por ejemplo, la higuerilla, que se da de forma silvestre y no necesita un tipo de cultivo en específico. Y en caso de aceites residuales, ¿no? Obviamente el proceso, como mencionamos, no es lo mismo un aceite virgen a un aceite ya residual, ¿no? Que ya fue transformado en algún tipo de proceso. En este caso la cocción de alimentos. Doctor Alejandro, ¿qué le aportan? Sí, continuando con lo que comentó Sergio, es que no es lo mismo la, digamos, la calidad del aceite, ¿no? Y en ese sentido es la composición. Si es una composición, digamos, con menos variabilidad, tu procedimiento para transformarlo va a ser, en teoría, más simple. Ahora, si tienes un aceite que haya sido utilizado, vas a tener una gama de compuestos que te pueden hacer más difícil o te van a hacer cambiar tus condiciones de operación al momento de transformar. Ahora, en ese sentido, a escala laboratorio y pilotos, se presentan, pues, bueno, retos para poder utilizar aceites que tienen composición variable. En ese sentido, el escalamiento resulta, ahora sí, más, digamos, más complicado. ¿Cuáles son los pros y contras de la generación y uso de biocombustibles en México? Tiene su lado brillante, pero también puede tener su claro oscuro. Bueno, pues, bueno, la parte de beneficios está, bueno, principalmente la parte ambiental. La parte, digamos, que no siempre se ve... Oscura, oscura, maestro. Es, digamos, que no siempre está disponible una gran cantidad de estos materiales o que puedan surtir a un proceso continuo. La variabilidad que pudiera haber en este tipo de procesos es algo complicado en primera instancia. Y dos, no siempre se tiene la tecnología de escalamiento, que es a lo que voy. Digamos, esta es una de las desventajas y en ese sentido se ha estado trabajando en el desarrollo de tecnología en México. Pues, sin duda alguna, la principal ventaja es la ambiental. Creo que cuando se piensa trabajar con biocombustibles hay que considerar cuatro importantes cualidades, ¿no? Que sería el transporte, el costo, porque muchas veces partir de un residuo no es de que sea gratis, ¿no? Claro. Tiene un costo partir de ese mismo residuo, la disponibilidad y la abundancia. Actualmente también se quieren desarrollar proyectos donde se integren varias tecnologías o energías renovables. ¿Para qué? Para evitar la intermitencia, porque esa es la principal desventaja. Tenemos, por mencionar solamente un ejemplo, la energía solar o la energía del viento, eólica, ¿no? La intermitencia de las mismas y con los biocombustibles no es la excepción. Entonces, acoplar varios tipos de energías para abastecer. Y, como mencionaba, y completando lo que mencionaba Alejandro, el principal problema yo creo que es ese, que no es la versatilidad o lo variable que es la diferente tipo de materia orgánica, ¿no? Y eso puede complicar un poco, trascender a mayor escala en la parte de los biocombustibles. ¿En otros países tienen estos mismos retos, estas mismas problemáticas, que no hay tanta accesibilidad o disponibilidad? ¿O es solamente en México por el desarrollo que se está llevando a cabo? Porque sí probablemente vamos, no sé qué tan tarde vamos en esta carrera con los biocombustibles o por los biocombustibles. Bueno, sí, hay otros países que ya tienen la cultura, digamos, de separar los residuos orgánicos y se tienen ya políticas, ¿no?, que impulsan o motivan, digamos, la instalación de empresas que pudieran transformar estas materias orgánicas, digamos, en biocombustibles. En México todavía tenemos, digamos, camino por recorrer en ese sentido, ¿no? Pero bueno, me gustaría complementar algo que comentó Sergio en el sentido de la posibilidad o la variabilidad de los componentes o, digamos, de la materia prima que pudiera ser incluida dentro de un proceso macro a fin de generar más de un biocombustible. Este concepto se conoce como el nombre de biorefinería. Ajá. La posibilidad de utilizar más de un componente o más de una fuente para generar uno o más biocombustibles. Entonces, este es un concepto similar al que se maneja en las refinerías, en donde se tiene, digamos, la materia prima que es el crudo y se obtendrá diferentes compuestos provenientes del petróleo o del crudo, ¿no? Que podría ser en gas licuado, gas que se utiliza en casa, etanol y otros componentes hasta llegar hasta los más pesados que son el asfalto que algunos conocemos en las carreteras, chapopote que se utiliza. Este mismo concepto se puede trasladar a la parte de biocombustibles, en donde diferentes materias primas entran a un proceso macro, en donde habrán subprocesos que podrán transformar diferentes materias primas, ya sea por separado o de manera simultánea, a fin de generar uno o más productos, ¿no? Que serían en su gama biocombustibles, puede ser bioetanol, biodiesel, hidrógeno, metano, etc. Uno de los temas en México es, ¿por qué no hay más refinerías? Hablando en concreto de la gasolina. Y entonces van cambiando, ¿no? Y refinerías y promesas, si se hacen, no se hacen, en fin. En el caso de las biorefinerías, ¿este presente o futuro es viable, es promisor, es más fácil montar una biorefinería que una refinería como se ha pedido durante cuántos años, doctor? No sé, hace muchísimos años. Que la misma gente, o sea, es un tema entre la gente, es que tenemos que importar la gasolina y cómo es posible, y que las refinerías, en el caso de las biorefinerías, ¿es más fácil, más accesible? Yo lo veo más viable y más accesible por la versatilidad que se puede dar en cuanto a los materiales, por donde provienen estos materiales, que ya lo hemos estado mencionando, y sobre todo la cantidad del aprovechamiento integral del mismo material, la obtención de un producto principal y sus productos que pueden ser utilizados ya sea en el mismo proceso como de la misma biorefinería o comercializarlos por separado. Entonces, creo que la tendencia iría más hacia las biorefinerías y sería bastante viable contar con el desarrollo de las mismas. ¿Estas biorefinerías tienen algo que ver con los biocombustibles de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación? ¿O en qué consisten estos biocombustibles que han ido, supongo que sean avanzadas, supongo que los de cuarta generación son mejores o tienen menos impacto ambiental? ¿Pero en qué consisten estas categorías? Bueno, estas categorías provienen ahora sí de la fuente que se utiliza y del procedimiento para generar los biocombustibles. Actualmente, líneas de investigación, bueno, ya están consolidados algunos de estos tipos de procesos, como es de primera y segunda generación, y los que son de tercera generación están actualmente implementándose. Los de cuarta generación tengo entendido que aún se está desarrollando conocimiento y tecnología en ese sentido. ¿Uso de algas para generar biocombustibles? Eso se consideraría la cuarta generación, hablando de esta clasificación que se les está dando, y es una alternativa, ¿no? Yo creo que la ventaja o lo que se está haciendo en cuanto a investigación es buscar alternativas que puedan favorecer el uso de estos biocombustibles. Las microalgas se está desarrollando bastante su aprovechamiento, ¿no? Ya sea para obtener hidrógeno, biodiesel o cualquier otro tipo de biocombustible. Entonces, ahí sería uno. Los de primera generación, pues ya mencionó, complementando lo que mencionaba Alejandro, dependiendo del origen, es el tipo, la clasificación que se le da. Por ejemplo, de primera generación, ¿de qué origen serían? Sería, por ejemplo, los que van directamente, ¿no? Como el maíz, la papa, los almidones, la caña. Ya los residuos serían los de segunda generación. Y así sucesivamente, ya los de la tercera generación son los residuos prácticamente. Ok. Tanto orgánicos como inorgánicos, también se puede generar combustible. Bueno, no, ¿verdad? Ya no sería biocombustible. Ya no sería biocombustible. Sí, porque como mencionábamos, el origen bio, bueno, el prefijo bio es por el origen del material. Es que estoy pensando, por ejemplo, en todos los plásticos, que al final de cuentas, pues, provienen del petróleo. ¿Cuando se recicla, se puede volver a generar combustible a base de petróleo o no? Hay varios estudios, ya lo están haciendo, ya están desarrollando hasta diésel, de las mismas propiedades o características que proviene directamente del petróleo, pero no se pudiera considerar como biodiesel o biocombustible por el origen y el tipo de transformación que tiene, que no es biológica la transformación. Es química su transformación y proviene de un recurso fósil. ¿Es ambientalmente favorable? Sí. Sí. Porque se recicla este material. Que ya se usó de combustibles fósiles, pero tiene una segunda vuelta, ¿no? Pero tarda bastante tiempo en biodegradarse, entonces se le puede dar este aprovechamiento y es lo que lo hace viable, ¿no? O que está volviendo las miradas hacia ese aprovechamiento. ¿Existen cifras en México acerca del uso de biocombustibles para generar energía o todavía no tenemos, así como por hidroeléctricas se genera tanta energía, por carbón tanta, por energías alternas, solar, eólica, tanta. ¿El uso de biocombustibles también ya está identificado en uso de un cierto porcentaje o apenas está en laboratorios todavía? Muy bien. Cerca del, creo que si no se me vale, el 7%. Últimos reportes provenientes de, bueno, de estudios, tanto de la Secretaría de Energía como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología mencionan que hay alrededor de un 7% en cuanto al uso de biocombustibles. ¿Eso comparado con, por ejemplo, con otra fuente de energía es muy poquito? ¿Cómo lo definimos? Comparado con los combustibles fósiles, pues es muy poco. Y comparado con otros países que ya tienen esto implementado cerca de una década, sí, ya es poco. 7% Sí, como mencionó Alejandro, es el 7% aproximadamente. Ya de energías renovables va un 25% de acuerdo a las metas que se están proponiendo, de acuerdo también a la reforma energética y al acuerdo de París. Y aquí, nada más sacando a mención del 7%, mucho, bueno, no solo es el uso de biocombustibles, sino de la combustión de la biomasa directa, ¿no? El aprovechamiento ya integral de la biomasa. O sea, puedes obtener lo que decía Alejandro, el bioetanol y el residuo sólido que te quede de ahí lo puedes aprovechar para la combustión, ¿no? Y esta combustión genera, al fin de cuentas, energía eléctrica, ¿no? Que es energía limpia, por así mencionar. Ok. Vamos a ir a nuestro último corte. De regreso, seguimos hablando acerca de los biocombustibles. ¿Cuáles han sido las experiencias de otros países, buenas, malas, prueba y error en relación a los biocombustibles? Bueno, pues regresando a Estación Central, este será, entre otros, nuestro tema para concluir hoy con académicos de diferentes universidades. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Y regresamos a Estación Central hablando acerca de biocombustibles. Entonces, agradezco que hoy nos acompañen académicos de universidades. Muchas gracias al maestro Sergio Ruiz Rivera de Cutonalá, de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, maestro. Gracias. Gracias también al doctor Alejandro Flores del ITESO, de Ingeniería Ambiental del ITESO. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. En el bloque anterior quedó esta pregunta que yo la puse aquí en la mesa. A ver, casos de éxito y también fracaso, como ya ustedes nos dirán, de otros países. Yo en la semana estaba leyendo, la semana pasada leía yo una nota donde decía que China ya había hecho el primer vuelo transoceánico de China a Estados Unidos utilizando biocombustible en su avión. Pero la nota también decía que hace 20 años Alemania ya había hecho eso con su línea aérea que es Lufanza y que justo en el 2011, creo, sí, en el 2011, perdón, ya lo había hecho Alemania, siendo que desde hace 20 años habían empezado con pruebas, laboratorio y hace seis años iniciaron con estos vuelos. Entonces, todo esto nos habla de prueba, error, sigo, sigo este camino, no lo hago, las mismas patentes, etc. Platíquenos de casos de éxito o fracasos también en otros países, que supongo que eso también ha generado biocombustibles de segunda generación, de tercera, de cuarta, ¿qué hago con esto? Ah, pues platíquenos qué ha sucedido con estos otros países de primer mundo o emergentes, como fue en su momento Brasil, parte del BRIC. Bueno, retomaré el ejemplo que has mencionado Brasil, que bueno, a raíz de las crisis de petróleo impulsó en aquel momento el gobierno la producción de biocombustibles. En ese sentido, pues bueno, hubo algunos altibajos en el sentido de voy a utilizar alimentos para estar generando biocombustibles o voy a estar disponiendo de recursos naturales, como tierra, uso de suelo y recursos hídricos para estar produciendo biocombustibles. ¿A partir de caña de azúcar fue el caso de Brasil? Efectivamente, de caña de azúcar. Actualmente, pues bueno, ya empieza a haber un balance, no solamente en Brasil, sino en varios países del mundo, en cuanto al recurso natural y obviamente el recurso que se invierte en este uso de suelo, agua y alimentos, etc. De ahí el mirar hacia siguientes generaciones para la producción de biocombustibles. En ese sentido, casos de éxito, pues podemos mencionar varios, además del de Brasil. Todos, porque ¿cómo va la frase? ¿Quién vende...? No sé cómo va la frase, pues, pero claro, todos los gobiernos van a cacarear que todo es maravilloso, que todo está bonito y que no tuvieron problemas por monocultivos o por utilizar tierras que no deberían de ser utilizadas para caña de azúcar, sino la selva amazónica, lo que crece ahí naturalmente, ¿no, maestro? Sí, claro, yo creo que complementando lo que menciona Alejandro y mencionas tú, creo que todos, bueno, más bien todos los casos o en la mayoría de los países ha surgido el uso de biocombustibles por alguna crisis o alguna necesidad, ¿no? Creo que pocos son los que dicen, vamos a apostar o por gusto vamos a utilizar los biocombustibles, ¿no? Entonces, buscan prueba y error hasta que encuentran la fórmula o lo que les funciona en su momento, pero también pensar en los daños o consecuencias que causa a largo plazo, ¿no? El deterioro del suelo, el uso del suelo, si ya no tienes alimentos, si ya no tienes abastecimiento de tal o cual recurso, entonces hasta ahorita yo creo que todo se ha aportado positivamente o todo lo que se refleja es positivo con el uso de biocombustibles, Entonces, la misma crisis del petróleo o el agotamiento de estos recursos, la contaminación y el costo, ¿no? Que puedan llevar estos y lo estamos viendo ahorita, ¿no? A nosotros nos está tocando ahora sí que la crisis económica que nos está forzando ahora sí a lanzarnos o apostar en mayor porcentaje por los biocombustibles, ¿no? Y creo que ahora sí es importante el uso de los mismos. En este invierno que acaba de pasar, al menos en el área metropolitana de Guadalajara, tuvimos varias contingencias ambientales, incluso más que en la Ciudad de México. ¿Son los biocombustibles una alternativa real para mitigar la contaminación que tenemos en las ciudades y también para tener nuestras reservas de petróleo, Claro que siempre son necesarias, no tocarlas mucho, pero sí los biocombustibles sí son la alternativa en concreto para México. Creo que sí son una alternativa viable, ya también se han hecho varios avances en la cuestión de energías renovables, pero en el caso de biocombustibles creo que aporta, aportaría bastante la disminución de gases efecto invernadero. También tenemos, bueno, la oferta hace la demanda, tenemos cada vez en las zonas metropolitanas mayor cantidad de vehículos, muchas veces los vehículos no cuentan una afinación. Ya ahorita entró en vigor, bueno, tienen que estar afinados los modelos anteriores para evitar la emisión de estos tipos de gases efecto invernadero y disminuir la contaminación, las contingencias ambientales que se han dado últimamente en la zona metropolitana. Entonces creo que sí, sí es viable los biocombustibles. Creo que al igual que menciona el doctor, es que yo creo que a corto plazo es una buena alternativa, es una alternativa sólida. A largo plazo yo creo que se convertirá en una alternativa más. Entonces, en cuanto a ver la posibilidad de las diferentes alternativas para los usuarios finales, yo creo que vendrá a consolidarse la que, bueno, esté más acorde a sus bolsillos. Entonces, en cuanto a la producción de biocombustibles, la generación de tecnología que mitigue costos, yo creo que va a irse consolidando a corto plazo. ¿Actualmente son caros los biocombustibles? ¿Cuánto cuesta el litro de bioetanol o algo así? En promedio de lo que está reportado es 14 pesos el litro, más o menos. O sea, como 4 pesos menos que la magna. Así es. Pero digo, ya habiendo el, bueno, todo lo que 10, 20% que puede sustituir a la larga, pues sí sería una alternativa. Además, se considera que tiene mayor octanaje, tiene mayor rendimiento. Entonces, es otra de las ventajas el poder utilizar el biotanol. Aquí en el, bueno, hay la Comisión Reguladora de Energía, es la que define, ¿no?, el uso o el porcentaje o las mezclas que se pueden llevar a cabo. En el caso específico de las zonas metropolitanas, hay una norma que da o autoriza el porcentaje de las mezclas. Entonces, en este mes se supone que se hace o se comunica realmente cuánto es el porcentaje permitido en la zona metropolitana, principalmente de biotanol. ¿Por qué se considera crítico el porcentaje de mezclas? Bueno, principalmente por la ubicación geográfica. Hay que considerar también la temperatura del ambiente, la altura, la altitud y la temperatura del ambiente, ¿no? Hay que considerar que también el biotanol es más volátil, tiene otras consecuencias que puede sufrir con estas condiciones físicas y geográficas, ¿no? Entonces, también es lo que se está puntualizando. Y otro de, bueno, retomando el tema de los contras o de que se está ahí en... Obstáculos. Obstáculos del porcentaje de la mezcla, es las emisiones que pueda tener el etanol a ser combustionado. Se dice que puede emitir desde precursores del ozono, que también ahorita la CEMADED y la Secretaría de Energía es lo que están... En el caso del etanol, ¿no? En el caso del etanol, lo que están viendo o discutiendo a ver que a la larga no sea más contraproducente, ¿no? Igual ahorita es una alternativa y dices, va el etanol, pero sí hay que estudiar desde diferentes enfoques este porcentaje. ¿Y el bioetanol no tendría este problema como el etanol? Prácticamente sería el mismo problema. ¿Sí? Aunque sea de fuente, digo, de una planta... De material biológico. ¿De material biológico? No, el problema es el mismo, ¿no? A la hora de que es combustionado, la emisión de estos compuestos, digo, que son precursores del ozono, que también es un gas, bueno, un compuesto contaminante, es lo que crea en la parte ambiental cierta alarma, ¿no? Hasta ahorita. ¿Está sucediendo con esto del etanol y del bioetanol lo mismo que sucedió en el caso de los focos ahorradores? Cuando te decían, trae tus focos incandescentes y te vamos a dar, o bueno, te vamos a dar un descuento en tu compra de focos ahorradores porque son mejor, y luego se dieron cuenta que, pues, que tenían mercurio y que eran más contaminantes y que su destino final, pues, ya no sabían ni qué hacer con ellos. Entonces, ¿más o menos va como en ese mismo tenor de darse cuenta cuáles son las problemáticas que puede generar el uso de etanol o de bioetanol en exceso? Bueno, en este caso, la analogía, bueno, es un poco más compleja, ¿no? En el sentido de que el uso final que se le hace al bioetanol, pues, bueno, al fin y al cabo va a ser una reacción de combustión, va a generar, además de CO2, probablemente otros componentes, ¿no? Dependiendo de las condiciones en las cuales se haga la combustión, como una reacción química como es, ¿no? Bueno, en ese sentido depende mucho de cómo se realiza esa combustión y eso depende, bueno, dónde se realiza. En este caso, lo que mencionaba Sergio, que es en las diferentes condiciones a las cuales se va a cabo la combustión. Pero no solamente veamos el final, ¿no? Todo el procedimiento para producir el bioetanol también pudiera ocasionar algunos subproductos que si no son del todo tratados o no son direccionados dentro del concepto de biorefinería de manera adecuada, igual pudieran contribuir de manera negativa, ¿no? En el concepto global de la generación del biocombustible. Entonces, esos son puntos que también se están abordando actualmente. Como darse cuenta lo que sí o hasta dónde sí y lo que no. En estas pruebas de error, ¿por qué nos platican lo que se está haciendo en el interior de Cutonalá y en el interior del ITESO, en la carrera de Ingeniería Ambiental y en Cutonalá también, respecto a los biocombustibles en los laboratorios, los chavos, ¿qué hay con esto al interior, en concreto en Cutonalá? Bueno, en Cutonalá principalmente contamos con la Ingeniería en Energía, que además de enfocarse a cualquier tipo de energía renovable, una área de investigación son la bioenergía. Y se trabajan con proyectos los chavos desde generación de biogás con los residuos del propio laboratorio de nutrición o del comedor, los mismos residuos que ahí se generan, aprovecharlos. La generación de biodiesel con el aceite residual del mismo lugar. Y se estudia toda la parte de investigación con diferentes proyectos de desarrollo de bioetanol, biodiesel y biogás principalmente. El interés de los chavos, yo creo que el alumnado ha sido muy proactivo, tienen mucho ese interés y están viendo las risis o las carencias que es de los combustibles fósiles, lo que está pasando con la gasolina, que ahora sí que cada día va en incremento el costo. Y una de las ventajas que tenemos en el Centro Universitario de Tonalá es que somos un centro multitemático, multidisciplinario, que contamos con diferentes áreas disciplinares y se hace investigación en conjunto. Tenemos ciencias de la salud que se encargan, la intención es del estudio de esas mismas emisiones de gases o de contaminantes, qué impacto pueden tener en la población. Tenemos la parte de ciencias económicas y administrativas, de los costos-beneficios. No, que puede ser un obstáculo para la investigación. Y los retornos de inversión, ¿no? Porque dicen los chavos, yo quiero poner una planta de tal biocombustible, pero ¿cómo está la parte económica, no? Entonces, tenemos la parte social, sociales y humanas, los chavos de normativa o muchas veces dices, voy a lanzar tal proyecto, tal empresa, pero resulta que la Comisión Reguladora de Energía o la Secretaría de Energía tienen una norma donde, como tú lo quieres hacer, no se puede, ¿no? Entonces, se complementan y la parte de ingenierías, ¿no? Como ya mencioné, la parte de desarrollo de biocombustibles o tecnología o todo este tipo de acoplamientos para desarrollar estas investigaciones, ¿no? Entonces, de manera conjunta, creo que es una de las principales ventajas que tenemos en el centro universitario para poder hacer proyectos más completos, ¿no? Y no como antes que decías, nada más es el desarrollo del combustible y ya lo desarrollamos, se hace a partir de bagazo de agave, tenemos biotanol y ahí quedan, ¿no? Sino que pasa después. Y es lo que se debe de proponer, ¿no? Y al fin de cuentas, vuelve atractivo al propio biocombustible tenerlo de manera integral, ¿no? Muy necesarios estos proyectos para el presente y para el futuro. O sea, ya no quiero hablar del futuro, de es que lo vamos a neces... No, no, no. Lo necesitamos. Ya es una necesidad, como comentaba usted. Bueno, en el cutonal. Y en el ITESO, en relación con ese tipo de experimentos, en el laboratorio, biocombustibles, ¿qué dicen ahí los chavos del ITESO? Bueno, del ITESO, en el Departamento de Procesos Tecnológicos Industriales, tenemos varias carreras donde cursan los chicos. Algunas veces es ingeniería química, ingeniería ambiental, ingeniería en biotecnología, ingeniería mecánica. Bueno, y en base a esto se hacen... Se tienen líneas de investigación en donde los chicos pueden incrustarse en estas líneas de investigación, básicamente en el área de biocombustibles. Adicional a las líneas de investigación multidisciplinarias en el interior del ITESO, que también colaboran de manera externa con otras instituciones en Jalisco y en México, algunos a nivel mundial, se tiene en especial un programa, se llama Proyecto de Aplicación Profesional, en estos proyectos, los estudiantes atienden necesidades sociales con un enfoque científico, con un rigor científico, para atender alguna problemática. Algunas de estas problemáticas que se están abordando es en el sector de biocombustibles, energías renovables, etc. Entonces, los estudiantes van al campo, mientras aún se encuentran asesorados en el interior del ITESO, con problemas reales, con un impacto social, económico, etc. En unos casos de salud, en este caso es energético, de biocombustibles, en el tema de biocombustibles. Entonces, los chicos tienen ese contacto con la sociedad para atender este tipo de algunas problemáticas. Entonces, son dos sectores, la parte de investigación y la parte de estos proyectos de aplicación profesional. O sea, si es como se toca este tema de biocombustibles en el interior. Claro, y es que las universidades pues son centros de desarrollo, es el germen donde todos los profesionistas que salgan de ahí, bueno, pues esta aplicación para el medio ambiente, para la sociedad, y que sea de forma integral, como han dicho. Porque muchas veces parece ser que el que esté en el laboratorio no piensa nada más, ni en dinero, ni en impacto social, ni en retribución. No. se tiene que pensar en todo eso. Si no, pues los proyectos se caen, no llegan a nada, y se quedan solamente en sueños que, pues muy bonita tu iniciativa, pero pues no llegó a ningún lado y se perdió. De eso se trata, ¿no? Así es. Muy bien. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Maestro Sergio Ruiz Rivera, profesor del Departamento de Estudios del Agua y Energía de Cutonala, de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias también al doctor Alejandro Flores, académico de la Carrera de Ingeniería Ambiental del ITESO. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Nos despedimos. Muchas gracias también a usted. Vamos a darle seguimiento durante esta semana al tema de los biocombustibles. Hoy, como ya vio, con académicos de universidades y el miércoles nos estarán acompañando personas que están desarrollando y que tienen también a disposición el uso de biocombustibles. Y el viernes, no se lo pierda, porque tenemos a periodistas que estarán analizando este tema a nivel local y a nivel también nacional. Esto fue todo por hoy. Esto fue Estación Central. Que pasen muy buenas noches. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.